Llega la hora de la verdad. ¿Cuáles han sido los verdaderos juegazos de 2016? ¿Qué lanzamientos nos han hecho vibrar en los últimos 12 meses? Desde Vandal te damos la lista de nuestros favoritos. La obra magna de Jonathan Blow, un juego capaz de sacarnos de quicio y hacernos amar los videojuegos por partes iguales. Si eres amante de los puzles, The Witness y sus casi 700 rompecabezas te harán flipar. Explorar mazmorras es algo que lleva con nosotros desde que los videojuegos son videojuegos, pero que lo que nos pase afecte a nuestra salud mental es el punto necesario para hacer que este juego sea algo especial. Su personalidad hace que merezca un hueco en esta lista. Los chicos de Firaxis supieron aprovechar la franquicia XCOM como nadie, y en la secuela supieron ofrecer los suficientes cambios como para no resultar continuista. Un juego ejemplar de un equipo que siempre acierta. Otro de los independientes que han dejado huella. Un título en el que tenemos que andar, hablar y disfrutar. No esperes grandes emociones más de las que te despertará todo lo que veas y oigas. Vale, su lanzamiento ha sido accidentado, y por ello tanto el juego como la propia Capcom han sufrido de lo lindo. Eso sí, no hay que olvidar que es Street Fighter 5 y que cada entrega de esta saga merece una atención especial. Ahora, demostrado está que se les da mejor los títulos pares. Inspirado en Harvest Moon, se trata de una de las mayores sorpresas del año de la escena independiente. Un juego de granja relajante, bonito, adictivo y lleno de cosas que hacer para que nunca te aburras. Sin contar con la entrada de Nintendo en el mercado móvil, el gran lanzamiento para smartphones ha sido sin lugar a dudas Clash Royale. El juego que se ha colado en más teléfonos por su dinámica hiperadictiva. La idea de Ubisoft era crear un juego abierto completamente multijugador en el que destacase un modo cooperativo pleno y un competitivo realmente trepidante. El lanzamiento tuvo sus altibajos, pero la fórmula consiguió solventar muchos de sus problemas. Vamos a recuperar. ¿Se puede plantear un Dark Souls en dos dimensiones? Pues esa es precisamente la base de Salt and Actuary. Un juego pequeño pero que ha resultado muy sólido, largo, entretenido y desafiante. Ofrece mucho por muy poco. A Xbox One le ha fallado este año ración de Street Fighter V. Pero la verdad es que no ha hecho demasiada falta gracias al trabajo realizado con la serie Killer Instinct. Parece que la idea de recuperar el clásico de Rare ha dado sus frutos, obteniendo un juego que demuestra que todavía se puede innovar en el género. From Software sentó las bases del rol durito y este año ha decidido despedirse por todo lo alto de su serie Souls con un juego excelente en todos sus apartados. El cierre perfecto para una saga que se ha convertido en un género en sí mismo. Los grandes personajes de Insomniac estaban bastante de capa caída y su estudio decidió recuperarlos con un título que recuperaba toda la esencia del original y lo actualizaba tecnológicamente. Los jugones más viejunos lo agradecimos enormemente. Puede ser uno de los lanzamientos más importantes del año por ser el juego que marcó la generación pasada y porque se le presupone un nivel técnico por encima de la media. Uncharted 4 en todo supera las expectativas con nota. Otro gran regreso que marcó el comienzo del verano. Doom pasó de ser una cuarta entrega un reinicio espectacular. Todo el espíritu de los juegos de acción en primera persona de los 90 está en este título de Bethesda. Acción sin pausa y violencia extrema. Nintendo se lió la manta a la cabeza y decidió llevar Fire Emblem de nuevo a Nintendo 3DS de una forma especial. Con tres entregas paralelas, estirpe, conquista y revelación que se mostraban casi como tres juegos diferentes. Una auténtica pasada para los amantes de la estrategia por turno. ¿Qué decir a estas alturas de Overwatch? El juego de Blizzard ha conseguido volver a sentar las bases de cómo se debe lanzar un juego de acción en primera persona competitivo. ¿Qué más da que nunca hubiesen lanzado un título de este género? En Blizzard todo se les da bien. The Creative Assembly lleva años creando los mejores juegos de estrategia en tiempo real basados en hechos históricos. Para este año se han estrenado en un periodo nuevo, el de la fantasía de la saga Warhammer. Por supuesto, los resultados han sido realmente espectaculares. Después del éxito de Limbot, mucho tuvimos que esperar para ver el nuevo trabajo de sus creadores. Lo que han hecho es redefinir su lenguaje y sus normas. Y por el camino, crear uno de los juegos más interesantes de los últimos meses. Otro hito indie. Pokémon GO es un fenómeno innegable y del que ya se ha hablado hasta la saciedad. Una obra cumbre de la era de los móviles que sin demasiada ayuda se convirtió en el tema de conversación por excelencia allá por el verano. Una auténtica joya de la acción con toques de rol y de sigilo. Si bien es algo continuista y su final resulta demasiado precipitado no llegando a la altura de su antecesor, el juego sigue resultando de lo mejor del panorama actual en su género. Para que luego digan que en Blizzard no son muy de prodigarse. En el año en que la liaron con Overwatch, también han sacado la expansión de World of Warcraft que más ha gustado en años. Cambia tanto que para los veteranos ha supuesto un auténtico soplo de aire fresco. Tercera incursión del motor Fox Engine en la popular franquicia futbolera de Konami. Vale, el juego sigue jugando en una liga con no demasiadas licencias, pero poco a poco se va redimiendo de los pecados del pasado. Seguimos con los deportes. Ahora le toca el turno a NBA 2K17. Una entrega que demuestra que en 2K Games no se relajan ni un poco, aunque ya hace mucho que no tienen competencia. Un año más resulta sobresaliente. La saga pequeña de conducción de Xbox One se ha hecho grande este año. Una de las mejores ideas que han tenido ha sido tematizar la experiencia llevando todos los circuitos a suelo australiano. Más belleza no cabe en un título de conducción arcana. Si mencionábamos PES, no podíamos irnos sin hablar del rey del fútbol electrónico. El FIFA de este año se ve como nunca y nos trae novedades como el modo historia. Es la entrega más NetGen de todas las que han salido para la actual generación. Puestos a volver, hay que hacerlo por la puerta grande. Es lo que han hecho con Gears of War. Se han olvidado del pasado lo justito y han creado un título nuevo con enemigos diferentes, un estilo más refinado y diversión por un tubo. Y eso sin hablar del multijugador. Puedes no entender el fenómeno. Incluso te puede parecer un título muy aburrido. Pero Cibi es un mito viviente en la industria de los videojuegos. Una serie realmente longeva que crea comunidad y que está más viva con cada nueva entrega. El juego de DICE ha conseguido convencer a todo el mundo dando la espalda a la tendencia de ir siempre un pasito más al futuro al hablar del arte de la guerra. La época de la Primera Guerra Mundial le ha quedado que ni pintada este espectacular juego de acción en primera persona. Otra de esas locuras que de vez en cuando se esconden en el catálogo de Nintendo. El juego a base de pruebas de ritmo se convierte en el objeto de nuestras obsesiones. Empezar es no parar, os lo aseguramos. Ha sido muy curioso el caso de este año con EA contraprogramándose con dos juegos muy diferentes pero sí enemigos en ventas como Titanfall 2 y Battlefield 1. El trabajo de respawn se puede calificar de soberbio. Tristemente, sus ventas no. No dudemos que el éxito en ventas de esta entrega de Call of Duty está sentada sobre los hombros de un buen título. Ha conseguido salir airoso de una campaña de desprestigio online como pocas. Y eso no puede ser solo cosa de inerte. Otro regreso ansiado. El juego de 2012 nos dejó con ganas de más y ese más ha llegado hace unas semanas con un empaquetado realmente bueno. Niveles perfectamente creados, una buena historia y mejores personajes. Ubisoft ha pasado de Assassin's Creed este año para introducir esta secuela como posible lanzamiento intercalado. Pese al sabor de boca que dejó su antecesor, tal vez algo soso, esta secuela refuerza la serie para un futuro próximo. Hackear es divertido, no hay que negarlo. La nueva entrega de Pokémon es una de las más diferentes que hemos visto en años. El desplazamiento, la historia, los personajes. Un juego imprescindible en la serie y que demuestra que no era tan malo tocar la fórmula original. Belleza, compañerismo, novedades. Se nota que se han tomado muy en serio la realización de este juego durante un montón de años para no minar el futuro de la serie. El resultado es muy divertido y no cae en los fallos que podemos achacar a capítulos anteriores. Otro que se ha hecho esperar y que por fin está entre todos nosotros. Aunque sea solo por sus 10 años de desarrollo ya merece la pena hablar de él. Luego está que te llegue su historia, su diseño o sus personajes. O que hayas vivido los grandes momentos anteriores del Team Ico o que te hayas topado con este juego de nuevas por su fama. Cada cual lo disfruta a su manera. Acabamos este extenso repaso con Super Mario Run. Un juego que no ha dejado satisfechos a todos pero que marca un camino a seguir muy importante. Es un título divertido, original y muy de bolsillo. ¿Necesitábamos realmente mucho más? Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Banda en Televisión. Te esperamos. ¡Gracias!